Uh, uh, uh La villa llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños, señor Lugar o de favor A mi pregunta Siba Háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor Se llama Bebibocet Mas él no puede andar Es inválido, señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Bebibocet Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa lo debar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa lo debar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él te dijo El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar 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 Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Tú alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él siente sus manos, es hora de vencer. Tú alabas, simplemente alabas, estás llorando alabas, en la prueba alabas, estás sufriendo alabas, no importa alabas, no alabas, no alabas, no alabas, no alabas, no alabas, no alabas. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él rabata para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios 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 Exalta al Señor, cálmate al Señor y alaba a Dios. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar en el momento que en la tempestad te quiera hundir? Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? Caminar por entre las aguas del mar rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y Él está por comenzar. El otro día en silencio, el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en la oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. El sonido del silencio donde sé que escucharás. El susurro de mi canto y el grito de mi llamar. El llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está. Aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios. Pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. El momento de escucharte en tu silencio. Vuelve, vuelve, vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios. Pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. El amor. Háblame Señor. Háblame Jesús. Háblanos Jesús. Háblanos Jesús. Aplávele fuerte a él en esta noche. Él es fiel. Él es bueno. Una vez nos reunimos con los muchachos. Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios. Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento. Cuando llegó mi momento yo lo que dije fue. Él es fiel. Lo que más admiro de él es su fidelidad. No, no merezco lo que, lo que tengo, lo que soy. Es por su gracia. Es por su amor. Por su misericordia. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está. La tierra alegre está de luz. Venció la oscuridad. Tiembla su voz. Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Él es el don de un rey Destino en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierta está de luz Venció la su vida Tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Día a día Él está El tiempo está En Él El principio y el fin El principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Cántale cuán grande es Dios Tendrán cuán grande es Dios Cuántas migresios Cantaré Cuántas migresios Y todos lo verán Cuántas migresios Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi ser dirá Cuántas migresios Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Y mi ser dirá Cuántas migresios Cuántas migresios Cantaré Cuántas migresios Cuántas migresios Y todos lo verán Cuántas migresios Cantaré, cuantaré a Dios, todo sufrirá, cuantaré a Dios. Cantaré, cuantaré a Dios, cantaré, cuantaré a Dios, todo sufrirá, cuantaré a Dios. Cantaré, cuantaré a Dios. Cantaré, cuantaré a Dios, todo sufrirá, cuantaré a Dios. Cantaré, 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 cuantaré a Dios. Sentado a la espera de un atardecer Frotando sobre un lago viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de Tu indeleble voz que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me abras y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me abras y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Quebrantado fuiste oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nací Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria a ti mi Cristo Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Dios, cuánto te quiero enaltecer y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, exalto, oh Cordero. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Oh, doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria al rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo. has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Cualquier necesidad, tú 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 me amas. Renuévame, renuévame Jesús, pon en mí tu corazón Quisiera les de levantar sus manos y decirle Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito porque todo lo que hay dentro Necesito ser cambiado Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito 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 ser cambiado 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 Necesito Necesito ser cambiado Necesito 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 Que vive para Dios, Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señor ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y no quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien, las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder, no, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí, Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señor ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí, diciendo papi, es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo, de mi Padre Celestial. Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señor ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Uuuuhuuuhuu Uuuuhuuuhuu Uuuuhuuu Quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque yo quiero ser como tú Eeeh 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 Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu cruz Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Te sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Con tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí Él enseñó a la luna a esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación me clara y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído Y estas tiernas manos que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación me clara y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Mis pecados perdonó Él vive Por siempre proclamó El precio de mi pecado Su vida fue pagado Su vida fue pagado Pero Él vive hoy Y la duda no se está 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 Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación me clara y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive 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 Camina conmigo, camina conmigo Yo sé que mi Cristo vive No me deja solo, no me deja esa bala Yo sé que en mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que en mi Cristo vive Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que en mi Cristo vive Él es nuestra vida Y no hay nadie como Él Si tú crees que no hay nadie como Él ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! No hay nadie como tú, Jesús ¡Uh! Dime, ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? No, 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 no hay nadie ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? No, 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 no hay nadie Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Él cumple sus promesas No hay nadie como Él Que hay que nos separe Del amor de Cristo Él cumple sus promesas No hay nadie como Él No, 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 no hay nadie ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? No, 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 no hay nadie ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? No, 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 no hay nadie Si Dios Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Él cumple sus promesas Cumple sus promesas No hay nadie como Él Que hay que nos separe Del amor de Cristo Él cumple sus promesas Y no hay nadie como Él Nadie como Él No, 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 no No hay nadie en todo el mundo igual No, 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 no No hay nadie en todo el mundo igual Nada se compara a mí, Señor No hay nadie en todo el mundo igual No, no hay nadie en todo el mundo igual ¿Quién lo comparará? ¿Quién lo hará? ¿Quién se atreverá? Pues como él no hay nadie ¿Quién lo comparará? ¿Quién lo hará? ¿Quién se atreverá? Pues como él no hay nadie ¿Quién lo comparará? ¿Quién lo hará? ¿Quién se atreverá? Pues como él no hay nadie ¿Quién lo comparará? ¿Quién lo hará? ¿Quién se atreverá? Pues como él no hay nadie ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará Esa fuente de que estoy hablando Y de eterna de ella está brotando Y lava todas tus penas y dolor Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna en mi ser Estoy tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará Oh, como lleno de la fuente que no cesará Oh, como llena mi ser Estoy seguro que nunca jamás tendré ser Oh, como lleno de la fuente que no cesará Cómo llena mi vida Oh, como lleno de la fuente que no cesará Oh, como llena mi vida Tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Viviendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. 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 Al que vive, al que reina, sea la honra, alabanza. Al que vive, al que reina, sea la honra, alabanza. Al que vive, al que reina, sea la honra, alabanza. Solo tu señor, eres mi rey y siempre te adoraré. Solo tu señor, eres mi rey y siempre te adoraré. Solo tu señor, eres mi rey y siempre te adoraré. Solo tu señor, eres mi rey y siempre te adoraré. Porque tuyo es el rey y siempre te adoraré. Tuya es la gloria. Porque tuyo es el poder. Para siempre, señor. Que no cesará. Alabanza al que vive, al que reina, sea la honra. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aleluya, Señor, tú vives! Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no va a tu sol. Y no estoy solo porque Él es el Señor. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no va a tu sol. Y no estoy solo porque Él. Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Dios cuida de mí. Y no va a tu sol. Y no va a tu sol. Y no va a tu sol. Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no ando sol, no estoy solo porque no sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo ando en su casa Y no ando sol, no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo ando en su casa Y no ando sol, no estoy solo porque no sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo ando en su casa Y no ando sol, no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Gracias por ver el video. Con fuego en mi corazón, yo te busco, yo te busco. Recibe en mí, adoración. Te amé, adoración. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco. Con fuego en mi corazón, sí. Yo te busco, yo te busco. Recibe en mí, adoración. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Me busco, yo te busco, yo te busco. Te amo más que a mi ser. 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 Cuando él quiere bendecir un hijo de él, él mueve y remueve cielo y tierra Cuando él abre y da la orden de luchar, envía a quienes para pelear por ti No queda piedra, sol y piedra, llegó tu momento, llegó hoy tu hora de ganar Un canto de victoria hoy tú cantarás, hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo y avanzar y conquistar y todo el infierno se estremecerá Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar, cantar el canto de victoria El tiempo llegó, es hora de cantar Un canto nuevo de adoración a Dios Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosechar Lo que sembraste al momento de tu oración La recompensa en tus manos está Porque Dios ya determinó Cuando él quiere bendecir un hijo de él, él mueve y remueve cielo y tierra Cuando él abre y da la orden de luchar, envía a quienes para pelear por ti No queda piedra, sol y piedra Llegó tu momento, llegó hoy tu hora de ganar Un canto de victoria hoy tú cantarás, hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo y avanzar y conquistar y todo el infierno se estremecerá Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria, llevo hoy tu hora de ganar Un canto de victoria hoy tú cantarás, hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo y avanzar y conquistar y todo el infierno se estremecerá Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria, cantar el canto de victoria Yo cantar el canto de victoria, 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 victoria En este momento queremos declarar que Cristo reina Con poder y que toda su creación, todo lo que respire, exalta su nombre A su nombre Alabamos Jesús Alabale al Señor Alabale al Señor Toda la tierra Toda su creación Exalta su nombre Alabale al Señor Todo ser viviente, todo lo que respire, alabe al Señor Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas Y medio aliento de vida, solo para alabarme Solo para exaltarme, solo para entregarle mi vida Alabe al Señor, toda la tierra, su doce de acción, exhalte su nombre Alabe al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire, alabe al Señor Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas Y medio aliento de vida, solo para alabarme Solo para exaltarme, solo para entregarle mi vida En adoración Señor a ti, me entrego el sacrificio vivo Y hoy te quiero coronar a ti Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas Y medio aliento de vida, solo para alabarme Y medio aliento de vida, solo para entregarle mi vida Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas Y medio aliento de vida, solo para alabarme Y medio alabarme, gloria a ti Señor Exaltarme solo para entregarle mi vida Señor, te doy mi vida a ti Señor Aleluya, a su nombre Un aplauso fuerte Rey Gracias Señor Tu palabra es conmigo Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Señor Tu palabra escondí Mis ropas en tu sangre lavé Y de tus aguas bebí Para hacer una ofrenda agradable a ti Mi vida a ti consagré Mis talentos sólo son para ti Señor Mis dones preciosos tuyos son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completa tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Tu palabra escondí Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Señor Tu palabra escondí Mis ropas en tu sangre lavé Y de tus aguas bebí Y de tus aguas bebí Para hacer una ofrenda agradable a ti Mi vida a ti Mi vida a ti consagré Mi vida a ti consagré Mi vida a ti consagré Mis talentos sólo son para ti Señor Mis dones preciosos tuyos son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completa tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti Ac resistance San arcón es muy grande a ti Cordero L Crosses Y un tiempo Tu gloria en mi rostro brillar Me rostro brillar A calories en mi rostro brillar Tú sabes, me say que el padre Me quiero a ti Tu gloria en mi rostro Son como el teını Pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, por qué no me escuchas, por qué no me miras, por qué no me abrazas La hipocresía hace claro tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte, que muestres mi gloria y en mi perdonción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que abres, pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrindo las puertas, llenando tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas, te vas a montar, no importa que suceda No puedes llegar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Me gustó aquí, me gustó Me gustó mi, me gesto Me gustó mi, me gustó Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve